Gracias Jordi. Hola, buenos días a todos. Estoy encantada de estar aquí con vosotros porque trabajar con niños es una cosa que me encanta y he hecho algunas de las actividades que os voy a proponer, de hecho, son actividades que hemos hecho en campañas de divulgación, cosas de casas de la ciencia, de semana de la ciencia, conocer al investigador. Pues como os ha dicho Jordi, yo lo que os voy a contar hoy un poco es qué es la diversidad genética, pero sobre todo por qué es importante y por qué es importante en el contexto de espacios naturales, qué es lo que vosotros habéis venido a aprender un poco, cómo incorporar eso al aula. Os voy a contar, porque no me queda otra, un poquito de teoría de genética de poblaciones, las cosas como más básicas, pero también los fenómenos que son más importantes en conservación, en genética de la conservación. Y os voy a contar también algunos ejemplos y luego voy a acabar con tres actividades que como os he dicho son actividades que son bastante tradicionales y que utilizamos muchas veces los científicos como herramienta de divulgación en actividades con niños. ¿De acuerdo? Entonces, pues mi primera pregunta es, ¿para qué sirven los espacios naturales? ¿Cuál es la función de los espacios naturales protegidos? Conservar especies, proteger la biodiversidad. Y la biodiversidad se define de muchas maneras diferentes. La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza define tres niveles de biodiversidad. La biodiversidad de los ecosistemas, la biodiversidad de las especies, que son como las dos más intuitivas, pero hay un último nivel de biodiversidad y es la diversidad genética. ¿Y qué es la diversidad genética? Pues es toda la variabilidad, todas las formas de todos los genes que tiene una especie. O definido formalmente es la variabilidad heredable, es decir, que se transmite de padres a hijos de las entidades biológicas. Esta diversidad genética, a no ser que estemos utilizando herramientas moleculares, no la vemos directamente, ¿verdad? Pero sí que vemos su expresión, porque la diversidad genética, la diversidad que contiene el ADN y que contienen los genes, con la interacción con el medio ambiente, se transforma o se expresa en los caracteres, en los rasgos que vemos en todos los individuos. Eso es lo que nosotros llamamos el fenotipo, que al final es lo que define a un individuo. Y esto pasa con todas las especies. Y esta diversidad genética la vemos de la forma más insospechada, por decirlo de alguna forma, todos los días. Hay veces que nos damos cuenta y hay veces que no. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado, pues cuando vamos al supermercado vemos, si vemos, por ejemplo, cogemos patatas, podemos ver la expresión de esa diversidad genética de la especie, ¿no? Lo vemos en la forma, en los distintos colores de la piel de la patata, las distintas, si son rugosas, si no son rugosas, si son más gordas o menos, si saben ácidas o no. Lo mismo pasa con el maíz, por ejemplo. Nosotros estamos más acostumbrados a ver aquí en España el maíz que es amarillo, pero en realidad el maíz es de muchos colores y cada grano del maíz es un individuo diferente y puede tener un color diferente. Otro ejemplo muy característico es, por ejemplo, el brócoli, las coles, las coles de Bruselas, el kale, el colrabi y la coliflor son todos la misma especie. Lo que pasa que la selección natural, o sea, la selección natural, no, la selección artificial, perdón, la domesticación de esa especie ha hecho que seleccionando por diferentes caracteres, lo que en realidad es una misma especie, que es la que tenéis aquí arriba, que es el col salvaje, se transforma en todo esto que a priori parecen cosas diferentes, pero en realidad es la misma especie de planta. Todo esto es posible gracias a la diversidad genética. Y el ejemplo muy parecido a lo que pasa con el col es los perros. Los perros, el perro y el lobo es la misma especie. Y gracias a la domesticación, considerando toda la diversidad genética del lobo y luego el manejo que se ha hecho, vemos que hemos llegado del lobo al chihuahua, que a priori no se parecen en nada, pero sin embargo son la misma especie. Y humanos, en los humanos también vemos la diversidad genética día a día, el color de pelo, el color de ojos, aquí vemos toda la diversidad que hay en el color de ojos. Todo eso es la expresión de la diversidad genética. Y lo mismo que lo vemos en nuestro día a día, lo podemos ver en especies salvajes, silvestres. Por ejemplo aquí, no sé si lo veis, no sé cómo de bien lo veis, pero hay tres especies de primates, hay bonobos, hay gorilas y hay chimpancés. Y si les veis, cada uno tiene una cara diferente, tiene unos rasgos diferentes, es lo más parecido al humano. Pero lo mismo que pasa en esas especies, pasa en las más alejadas del humano. Por ejemplo, en las polillas. Este es el ejemplo clásico de selección natural, de evolución, y cómo la diversidad genética ayuda a las poblaciones. Esta especie de polilla, no sé si algunos reconocéis este ejemplo, ¿alguno de vosotros? Bueno, esta es una polilla, esta es la misma especie de polilla, que presenta dos colores diferentes. Presenta un color oscuro, es la variedad melánica, y un color claro. Esta especie de polilla vive en Inglaterra, y tradicionalmente la forma más común era la polilla blanca, la bola clarita. Sin embargo, durante la revolución industrial, empezó a aumentar en la población el número de polillas que eran negras, oscuras. ¿Y esto por qué pasaba? Porque las oscuras se camuflan con los árboles que están impregnados del polvo que viene de toda la contaminación industrial. Este es el ejemplo clásico de evolución y de selección natural. Había una población de polillas que llevaba dos caracteres, unas eran blancas y otras eran melánicas, y por cambio en el medio ambiente, empezó a cambiar cuántas polillas veíamos de cada color. Cuando la contaminación baja, las polillas blancas vuelven a subir, vuelve a haber más polillas blancas en la población, porque se camuflan mejor en árboles, en abedules en este caso, que son de corteza más clara. En las zonas más contaminadas hay más polillas negras. Esto se descubrió en el siglo XIX y fue justo... Darwin había descrito poco antes la selección natural y había escrito el origen de las especies y fue uno de los ejemplos que ayudó a que se confirmara la teoría de la selección natural. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿por qué os pongo aquí este ejemplo? Pues porque la diversidad genética es importante precisamente porque es la base sobre la que la evolución actúa y es lo que le permite a las especies adaptarse a los cambios ambientales. Si no hay diversidad genética, las especies, las poblaciones, no tienen capacidad para adaptarse a los cambios ambientales. Entonces, cuando hablamos en conservación, es súper importante que consideremos eso. La conservación de especies y la evolución están íntimamente ligadas y en genética de poblaciones y en genética de la conservación es lo más importante. Y esto es sobre todo importante cuando... Ahora os voy a poner un vídeo, entonces voy a ponerme aquí y os voy a poner un vídeo y voy a seguir hablando. Esto es sobre todo importante ahora si tenemos en cuenta que la población humana ejerce cada vez más presión sobre el medio. Hemos oído hablar del cambio climático, hay desaparición de especies, hay más contaminación y este gráfico a mí me gusta mucho porque en él se ve como ese impacto de la población humana es muy diferente ahora del impacto que había antes porque la población humana ha crecido principalmente a partir de esta revolución industrial. Y aquí vais a ir viendo cómo... Esto va un poco despacio, pero bueno, vais a ir viendo cómo las poblaciones van apareciendo poco a poco y en el momento que llega la revolución industrial hay como una explosión de poblaciones. Esto hace que el impacto que los humanos tenemos sobre el medio sea enorme. Somos 7.000 millones de personas y entonces es un factor súper importante a la hora de tener en cuenta cuando hablamos de genética de la conservación, cuando hablamos de conservación de especies, cuando estamos hablando de espacios naturales. ¿De acuerdo? A ver, ahora por ejemplo... No sé si lo voy a adelantar un poquito. A ver... Como no funcionaba en la presentación, ahora yo creo que va a empezar a subir más. Ahora es cuando empezáis que va a haber... Va habiendo muchos más humanos y ejercen mucho más presión sobre el medio. ¿Veis ahora cómo va subiendo? Que no sé cómo lo veis los de atrás, pero... Ahora cuando llega la 1700-1800, revolución industrial, sube de repente. Y esto ilustra el cambio enorme que hay en nuestra relación con el medio. Antes la presión que ejercíamos los humanos no era tan grande, porque no había tanta gente. Ahora si lo veis bien, ¿no? Pues así es como ha crecido la población humana. Entonces nuestra relación con el medio ha cambiado totalmente. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar espacios naturales, de conservar especies... Ahora vuelvo a la presentación. ¿Qué pasa entonces con esta presión humana? Pues lo que pasa es que cada vez necesitamos más territorio sobre el que construir, alimentarnos... Entonces el hábitat donde viven las especies se va fragmentando. Y muchas veces lo único que quedan son los espacios naturales protegidos, que son los restos que no vamos usando, por decirlo de alguna forma. Además, ha aumentado la contaminación, el cambio climático, hay muchas especies invasoras, movemos especies de un sitio a otro que afectan a la fauna autóctona. Y además hay caza y sobreexplotación de determinadas especies. Esta foto, por ejemplo, es un mercado en el oeste de África, en el que hay... Es un supermercado en el que lo mismo que venden tomates, pues hay unos monos en la mesa. ¿Qué es lo que hace esto? Esto hace que las poblaciones de animales sean cada vez más pequeñas, estén más fragmentadas y estén aisladas. Y esto es un problema enorme. Porque cuando las poblaciones están pequeñas, fragmentadas y aisladas, lo que pasa es que aumenta la consanguinidad y se pierde la diversidad genética. Cuando se pierde la diversidad genética, lo que pasa es que esas especies pierden su capacidad para adaptarse al medio. No tienen diversidad con la que hacer frente al medio la selección natural, no puede actuar. Por ejemplo, imaginaros que hay una población en la que todos los individuos son muy parecidos y son susceptibles a un virus que normalmente no está en la población. De repente ese virus se introduce por un humano en la población. Si no hay ningún individuo resistente, ningún individuo va a sobrevivir. Con lo cual esa población desaparecería. Puede ser una población, puede ser una especie completa. Por eso la variabilidad genética es importante. Lo que pasa es que esto es como un vórtex. Cuando más pequeña es la población, más problemas tiene, lo cual a la vez la hace más susceptible y todo continuamente así. Eso es lo que se llama el vórtex de extinción. Las poblaciones se van haciendo pequeñas, tienen problemas, entonces son más susceptibles a catástrofes, a la variación ambiental, a que haya efectos demográficos azarosos, por ejemplo un incendio o lo que sea. Y eso es lo que crea el vórtex de extinción. Y el vórtex de extinción juega un papel fundamental o es una cosa que considerar cuando estamos conservando especies. Y sobre todo cuando estamos hablando de cosas como la genética. Porque la reducción de variabilidad genética es una de las cosas que juega un papel importante en este vórtex de extinción. Y entonces, por esta razón, los espacios naturales protegidos están íntimamente ligados con la diversidad genética. Ellos juegan un papel fundamental a la hora de que se conserven poblaciones, a la hora de intentar que esas poblaciones no estén aisladas. Son cosas que hay que tener en cuenta en el manejo y en el diseño de espacios naturales protegidos. Por eso, los espacios naturales son fundamentales a la hora de conservar la diversidad genética. Y cuando hablamos de diversidad genética en el contexto de conservación, generalmente yo, igual ya lo he dicho un par de veces, estamos hablando de genética de la conservación. ¿Qué es genética de la conservación? Pues genética de la conservación es una mezcla entre biología de la conservación, que es como un concepto más tradicional, que igual la gente está más familiarizado con él, y genética. Básicamente, lo que hace la genética de la conservación es utilizar herramientas moleculares y herramientas genéticas para entender qué les pasa a las especies que están o amenazadas o en peligro de extinción, e intenta diseñar soluciones o hacer sugerencias de manejo a la gente que está manejando las poblaciones, diseñando los espacios naturales, etc. Esto es lo que hace la biología de la conservación. ¿Qué estudiamos en biología de la conservación? Pues estudiamos el material genético, estudiamos el ADN, ahora más recientemente estudiamos también el ARN, y vemos lo que miramos es la diversidad genética. ¿Cómo se crea la diversidad genética? Bueno, lo pone ahí. Mutaciones, ¿no? Así es como se genera la diversidad genética. Bueno, ¿os acordáis? El ADN está compuesto por cuatro pares de bases. Esas pares de bases son lo que nosotros estudiamos, las podemos secuenciar, y las mutaciones son una de las formas cuando una base se cambia por otra, eso es una mutación, o cuando desaparece o cuando se añade una. En este caso, tenemos aquí un ejemplo de una secuencia de ADN que tiene los cuatro pares de bases. Veis, la segunda secuencia de ADN tiene una A en vez de una T, una adenina en lugar de una timina. Esto es una mutación. Cuando habla de mutaciones, en genética de evaluaciones, las mutaciones no tienen necesariamente un significado negativo. ¿De acuerdo? Porque mucha gente, cuando hablas de mutación, piensa muchas veces cuando en genética humana se comete, o sea, los genetistas no utilizamos mutación con un significado negativo, pero muchas veces lo que se transmite al público es no, tiene una mutación, es un significado negativo. Hay mutaciones que no suponen ningún cambio en la población, o sea, no suponen ningún cambio en la expresión, ni en los genes, están ahí, cambian y no pasa nada. Hay otras mutaciones que sí son dañinas, son deleterias y producen enfermedades. Y hay otras mutaciones que simplemente cambian los rasgos. En vez de ser una polilla blanca, eres una polilla negra. ¿De acuerdo? Entonces, las mutaciones tienen, son, o sea, lo que sea negativo o positivo, dependen de lo que hagan. ¿Vale? La mutación no tiene per se, no tiene un significado negativo. Y luego otras veces lo que pasa es que se pierden o se ganan bases. Hay veces que por lo que sea, cuando el ADN se está copiando, pues se pierde una base o se añade una base. Otras veces las mutaciones son de los cromosomas. ¿De acuerdo? Pues hay veces que cuando las células, cuando se están produciendo los óvulos, los espermatozoides, los cromosomas no se aparean bien y ahí faltan trozos de cromosomas o se añaden trozos de cromosomas, se invierte la dirección de los cromosomas o se translocan, van de un cromosoma a otro. Esto en humanos, por ejemplo, suele generar enfermedades. Sin embargo, hay todo un grupo de especies animales que ha evolucionado gracias a esto. Por ejemplo, los bóvidos, donde la parquina de las vacas, bueno, el orden, los bóvidos, por ejemplo, han evolucionado gracias a transformaciones cromosómicas. Todas las especies de gacelas, todas son muy parecidas, pero lo que hay son inversiones y translocaciones en todo su genoma y eso es lo que hace que sean diferentes. O sea, que no necesariamente es negativo. Y luego, durante la recombinación, cuando se producen los óvulos y los espermatozoides, también se produce la recombinación, los cromosomas se cruzan y se produce la recombinación entre las cromátidas y eso también hace, eso es lo que hace, es una de las mayores fuentes de diversidad genética, eso hace que los óvulos y los espermatozoides que se producen sean diferentes a los del padre. Eso hace que nuestra descendencia no sea exactamente idéntica, bueno, aparte de la mezcla, luego evidentemente en los organismos diploides, no sea exactamente idéntica a nosotros, no son copias, los óvulos o los espermatozoides que producimos no son copias idénticas de nuestro genoma. Hay modificaciones, por suerte, efectivamente. Entonces, nosotros lo que hacemos en genética de poblaciones es medir la variabilidad genética y ¿cómo lo hacemos? Pues se hace de muchas formas, miramos las secuencias, pero las dos formas básicas es mirar el número de alelos. Los alelos son las distintas formas que tiene un gen. Lo que os he enseñado antes, por ejemplo, cuando hay una mutación, los dos que había, bueno, aquí hay tres alelos diferentes, en esta sección uno tiene una T aquí, otro una A y otro una C. Son sin más las formas diferentes que tiene un gen. En genética de poblaciones lo que hacemos es contar cuántos hay de esas distintas variedades. Y calculamos sus frecuencias. Y lo otro que hacemos es mirar cómo están en el individuo, cuántos en el genotipo, por ejemplo, en organismos diploides, pues podemos tener que tienen, le dan un cromosoma, o sea, cromosomas del padre y de la madre, una copia del padre y de la madre. Tenemos, por ejemplo, este individuo que es homocigoto para este gen, porque los dos alelos que lleva son iguales. Sin embargo, este otro individuo es heterocigoto porque lleva dos alelos diferentes. Y esto es importante porque a nivel individual los individuos que tienen más genes que son heterocigotos tienen más diversidad que los individuos que tienen más genes que son homocigotos. ¿De acuerdo? Porque estos portan alelos diferentes y estos no. Y luego, ¿cómo medimos esa variabilidad genética? La medimos a diferentes niveles en función de lo que queremos hacer. Por ejemplo, podemos mirar, los miramos primero individualmente en los cromosomas y dentro de cada organismo. ¿No? Esto es la variación que encontramos dentro del individuo. Esto es importante, por ejemplo, cuando queremos saber y luego lo hablaré más tarde, pues si hay consanguinidad o no hay consanguinidad. ¿Vale? ¿Con sanguinidad sabéis lo que es? ¿Vale? Otras veces, cuando queremos estudiarlos a nivel de población, podemos mirar dentro de una población o podemos comparar cómo es la diversidad genética entre poblaciones. Esto nos permite saber cuál es el estado de las poblaciones. ¿Y qué hacemos después? Pues comparamos los datos que hemos obtenido con modelos matemáticos. No os voy a hablar de todos los modelos matemáticos, evidentemente, que en genética de poblaciones, porque son infinitos, pero os voy a hablar del más importante. Nosotros lo que suponemos cuando hablamos de la frecuencia de alelos y es el básico, la frecuencia de alelos y la frecuencia de, bueno, los distintos genotipos que hay, la frecuencia de genotipos, los comparamos luego con lo que pasaría en una población ideal. Entonces, nosotros nos imaginamos que hay una población ideal, que sería una población muy grande, donde los animales se reproducen al azar, no tienen ninguna limitación en la hora de reproducirse y las generaciones están separadas, es decir, los padres y los hijos no solapan. Tienes los padres, una vez que se reproducen, luego se mueren y luego se reproducen los hijos. No se reproducen los dos a la vez. ¿De acuerdo? En esta situación ideal, lo que pasa es que el número de alelos de cada tipo, el número de genotipos de cada tipo, se van manteniendo constantes a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? No cambian, porque estamos en una situación ideal, no hay ninguna limitación y los alelos se van manteniendo constantes. Y esto es lo que llamamos el equilibrio de Hardy-Weinberg, que es nuestra base para entender todos luego cómo cambian las poblaciones. Luego hay muchos más modelos matemáticos que tratan otros temas, pero este es el fundamental, es el primer análisis que hacemos siempre, comparar nuestra población con lo que esperaríamos con el equilibrio de Hardy-Weinberg para empezar a entender qué le pasa a nuestra población. Y luego, luego, podemos utilizar, perdón, podemos utilizar otros modelos como os he dicho, porque ese número de alelos, heterocigosis, las cosas que estamos midiendo, cambian en función de varios factores, cambian en función de la frecuencia de las mutaciones que hay, que generalmente es baja, si hay selección natural o no en la población, hay veces que la selección aumenta la diversidad genética, hay veces que la reduce. Por ejemplo, los genes del sistema inmune son muy variables, la selección natural favorece que nuestro sistema inmune tenga una diversidad muy alta. ¿Por qué? Porque así somos más, bueno, ¿por qué creéis que nuestro sistema inmune tiene una diversidad muy alta? Eso es, por si llega a una enfermedad nueva, ser más resistentes a esa enfermedad y de hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos concentrado el complejo de estocompatibilidad mayor que es la base de nuestro sistema inmune en el cromosoma 6. Ese trozo de cromosoma nuestro es mucho más susceptible a que haya recombinación durante la producción de óvulos y de espermatozoides en la meiosis. La recombinación es mucho más alta en esa zona. ¿Por qué? Porque se favorece que haya mucha más diversidad en el sistema inmune. Otras veces, sin embargo, la selección natural reduce si hay una variedad que es claramente más resistente o, por ejemplo, yo qué sé, pues en el caso de que los árboles en Inglaterra nunca hubieran vuelto a ser el color la corteza blanca, al final, a lo largo del tiempo, solo hubieran quedado polillas negras. ¿De acuerdo? Y la migración. La migración es fundamental. Si las poblaciones están aisladas, las poblaciones se van diferenciando y eso lo veremos ahora. El flujo genético entre una migración y otra hace que la diversidad genética se mantenga en las distintas poblaciones que tú tienes. Y luego, además, tenemos, en estos se pueden predecir cómo van a pasar. Hay unos modelos muy claros. Luego tenemos los procesos que son al azar, estocásticos, y que dependen principalmente del tamaño de la población, que son la deriva genética y la consanguinidad. Estos son los dos procesos en los que me voy a centrar ahora porque son los más importantes cuando estamos hablando de genética de la conservación junto con migración. Porque cuando estamos diseñando, por ejemplo, espacios naturales protegidos, uno de los problemas, por ejemplo, es crear corredores entre las distintas zonas. Entonces, tenemos que tener en cuenta los tamaños de las poblaciones y cómo están comunicados con otras poblaciones. Entonces, como veíamos, la razón por la que estamos viendo esto es por el vórtex de extinción. Porque si no tenemos en cuenta el tamaño de la población, la diversidad genética se puede ir perdiendo y a la larga eso va a llevar a la extinción de las especies. ¿Qué es la deriva genética? Bueno, pues la deriva genética es el proceso al azar por el cual de una generación a otra se pierden alelos, se pierden variantes de los genes. ¿Esto por qué pasa? Esto pasa porque no todos los animales se reproducen. A veces es por selección natural, pero esto es otro caso, por deriva genética es por el azar. Hay veces que es simplemente porque ha habido, porque no se han encontrado los animales en la naturaleza o porque ha habido una catástrofe. Entonces, cuando los animales, no todos los animales se reproducen de una generación a otra, lo que pasa es que los alelos, esas variantes, se van perdiendo. ¿Y qué variantes se pierden? Las que estaban en menor frecuencia. Las que estaban en menor frecuencia tienen más probabilidades de perderse. Por ejemplo, en este caso de los conejos, de una primera generación a la segunda se reproducen cinco. Estos, los dos portaban los dos alelos que hay en la población, la mayúscula y la minúscula, pero en la siguiente generación, por las razones que sea, solo se reproducen dos que en este caso tienen una mayúscula. Al final, en la tercera generación, se ha perdido diversidad genética y el alelo pequeño o la minúscula ya no está en la población. Perdón. El caso extremo de esto es lo que nosotros denominamos en demografía y en genética de poblaciones, cuello de botella. Y la forma más fácil de expresarlo, y si ponéis en Google cuello de botella, os va a salir en genética de poblaciones, os va a salir esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En el cuello de botella, imaginaros que todas estas bolitas, cada una de estas bolitas es un alelo, ¿de acuerdo? Y estos son todos los alelos que tiene la población. Tenemos verdes, rojos y naranjas. Entonces, hay una catástrofe natural. Puede ser una inundación, puede ser un incendio, lo que sea. Y puede haber otras razones, caza, sobre caza, por ejemplo, como en el caso del guepardo, lo que sea. Entonces, lo que pasa es que no todos esos individuos que ya no se pueden reproducir, porque se han muerto o por las razones que sean, y esto es al azar, son procesos al azar. Y entonces, solo una pequeña parte de esos individuos se va a poder reproducir. Veis que aquí hay alelos casi que no han caído, por ejemplo, solo hay uno naranja, aunque en la primera población era de los que más había. Pero solo hay uno naranja. La población que sobrevive se parece bastante poco a la población original que había. Se han ido perdiendo alelos y esto es un proceso totalmente azaroso. Así que, en las siguientes generaciones, la nueva población va a ser diferente a la población que había originalmente. Y normalmente, esa población tiene menos diversidad genética que la que había en un principio. El otro caso más representativo de la deriva genética es lo que se denomina efecto fundador, que como su nombre indica, es básicamente que un número X de individuos de una población se van de esa población, migran a otra zona para establecer una nueva población. Aquí veis un ejemplo en este mapa donde veis como todos los alelos, aquí otra vez, todas las bolitas de colores, cada una, es un alelo diferente, migran aquí, luego migran aquí, estos no se parecen a lo que había aquí. ¿Por qué? Porque es una submuestra de lo que había inicialmente. Y esto es lo que se denomina efecto fundador. Esto también se ve en las poblaciones humanas, por ejemplo, con el tipo de sangre que tenemos, cómo cambian diferentes poblaciones humanas y esto, en cierta forma, es por cómo se migró desde África, migraron desde África a las poblaciones humanas. Y la consanguinidad. Me habíais dicho antes que sí que sabíais lo que era la consanguinidad. ¿Alguien me lo puede, se anima a decirme lo que es? Eso es. La consanguinidad es la reproducción entre individuos emparentados. ¿Qué pasa cuando se reproducen dos individuos que están emparentados? Pues lo que pasa es que como los alelos que tienen son muy parecidos, aumentan las probabilidades de que sus hijos tengan menos diversidad genética. Esto se traduce en lo de homocigosis y heterozigosis que os había dicho antes. ¿De acuerdo? Con la consanguinidad aumenta la probabilidad de que los individuos sean homocigotos, lleven los mismos alelos, tengan menos diversidad genética. Y que... Ah, claro, es verdad, el micro se me había olvidado. Y entonces, hay veces que lo habíamos hablado, hay mutaciones que son deleterias. Son mutaciones que son perjudiciales para el individuo. Y entonces, cuando aumenta la consanguinidad, aumenta también la probabilidad de que los individuos fruto del cruce consanguíneo tengan alelos que son malos para ellos, sean deleterios. Simplemente por una cuestión de azar. Si hay alelos deleterios en la población, pues aumenta la probabilidad. Y esto puede llevar desde que el individuo se muera directamente hasta que tenga menor capacidad para reproducirse, con lo cual, a la larga, afecta a la dinámica de la población. Entonces, una vez que os he hablado ya un poco de así como de los conceptos más clásicos en genética de la conservación, os voy a contar un poco algunos ejemplos y qué herramientas hay para lo que hacemos básicamente en el laboratorio. Una de las cosas para las que sirve utilizar genética con fauna salvaje y genética de conservaciones nos permite identificar individuos. Hay muchas veces que, bueno, hay veces que los individuos se pueden marcar, pero otras veces los individuos no se pueden marcar y, por ejemplo, otras veces no puedes recoger muestras de especies amenazadas y lo que tienes que utilizar son muestras no invasivas, es decir, muestras que no son ni muestra de sangre ni de tejido. Por ejemplo, una cosa con la que trabajamos mucho en genética de la conservación es con pelo o con caca. Aquí hay una foto de caca, sí. Si la veis bien, esto es caca de mono. Entonces, pues por ejemplo, en el caso de pelo es un trabajo que se hace frecuentemente con osos. Los osos tienen la costumbre de rozarse en árboles y entonces muchas veces lo que se hace es que se ponen alambres o zonas de árboles entonces los osos se van a rozar a los árboles y esas muestras de pelo las recogen los genetistas. La verdad es que podía haber pedido a algún amigo alguna foto. Las recogen los genetistas y con eso podemos analizar la variabilidad genética y saber cuál es el estado de esa población sin necesidad de molestar al individuo. Lo mismo con las cacas. Esta es una foto de una caca que probablemente he recogido yo no sé si la recogí yo o la recogí otra persona. En este caso también las heces por ejemplo en muchos mamíferos muchas veces lo único que vemos de los mamíferos son los rastros de las heces y eso nos permite identificar individuos saber qué especie es la que tenemos que hay veces que por la forma de la caca no se puede saber y esta en particular es de colobo rojo que luego os hablaré un poquito de él. Un trabajo de campo en África es muy difícil los colobos están siempre arriba en los árboles a veces bajan al suelo pero es raro y nuestra forma de identificar a los individuos es con las heces. Entonces vamos al campo recogemos las heces luego vamos al laboratorio extraemos el ADN y luego hacemos todos los análisis genéticos y con eso podemos saber cuál es la situación de la población. Y ahora en un poquito os voy a contar un ejemplo. También nos permite bueno aparte de identificar especies de saber qué especie es también nos permite resolver algunos problemas que hay ¿no? A veces definir especies y subespecies es problemático la genética no lo resuelve todo pero por ejemplo hay ejemplos muy interesantes como por ejemplo el caso de los pumas que tienen una distribución por toda América y basado solamente en la morfología las características de los cráneos del pelaje se definían hasta 32 subespecies de puma. Esto hacía su manejo bastante complicado y cuando se hicieron análisis genéticos hace unos 15 años lo que se vio fue que que genéticamente en realidad solo se definían seis grupos grandes que son lo que ahora mismo se consideran las subespecies. A veces esto cambia cambia por la propia dinámica de las poblaciones porque esto puede cambiar porque una desaparezca o se mezclen o lo que sea pero bueno la genética nos ayuda pues a resolver problemas luego hay veces que hay especies que exteriormente se parecen mucho pero genéticamente son diferentes especies crípticas eso también nos ayuda. Luego también nos ayuda a ver a entender la biología de las especies. Un ejemplo interesante es por ejemplo el ejemplo de los pájaros que tradicionalmente bueno la mayoría de los pájaros son monógamos ¿vale? tienen una pareja pero tiene truco por decir de alguna forma y es que en diferentes especies hay diferentes tasas de paternidad extra pareja ¿esto qué quiere decir? que la hembra se reproduce con un macho que no es el macho con el que comparte nido esto hay especies que lo hacen muy poco y especies que lo hacen mucho el ejemplo de esta golondrina que es una golondrina el ejemplo de esta bueno es parecido al vencejo en el ejemplo de esta 50% de los nidos de un pollo no son del macho que cuida el nido que es técnicamente la pareja visual de la hembra hay veces que las paternidades extra parejas se observan en el campo pero hay muchas veces que no entonces los análisis genéticos nos permiten hacer análisis de paternidad igual que en humanos igual que en humanos eso nos ha permitido saber que muchas especies de pájaros tienen copulan fuera de la pareja y tienen nidos o sea tienen pollos que no son del macho con el que comparten nidos y eso tiene unas implicaciones importantes a la hora de entender la evolución de diferentes comportamientos y de entender la biología de las especies bueno esta soy yo recogiendo caca en África y básicamente un poco lo mismo recoger heces en caca ayuda muchísimo a entender cosas de especies con las que no podemos tener un contacto directo entonces es una herramienta importante a la hora de entender la biología de esas especies por ejemplo un trabajo que que se puede hacer o que es muy interesante con las cacas es saber cómo cuánto contacto tienen por ejemplo unos chimpancés con otros hay veces que los chimpancés se pueden observar pero otras veces no y si esto va a quedar un poco raro si los chimpancés cagan juntos quiere decir que pasan más tiempo juntos literalmente entonces eso se puede utilizar para entender mejor la biología de las especies y se pueden hacer censos igual que se hacen censos contando huellas o contando pájaros se pueden hacer censos utilizando la información individual que se obtiene a partir de las de las cacas y una de las cosas más importantes que se hace en genética de las poblaciones es estudiar la variabilidad de las la variabilidad genética de las poblaciones para establecer prioridades de conservación de acuerdo entonces os voy a contar un ejemplo de en este caso son colobos rojos en Tanzania de un trabajo que hicimos esta población de colobos vive en una zona más o menos protegida de las montañas Sudzungua en Tanzania e inicialmente había un bosque por todas las montañas era un bosque continuo lo que pasa lo que pasa que la acción del hombre la tala del bosque el uso de la creación de ciudades el diseño de carreteras han afectado a la estructura de ese bosque entonces ese bosque se dividió como en cuatro montañas en las que en cuatro montañas en las que quedan colobos rojos que son zonas en las que no son útiles para el cultivo o son zonas protegidas y entonces lo que pasó fue que lo que vimos nosotros fue que lo que inicialmente era se supone que debería ser una única población de colobos se transformó bueno se ha transformado actualmente en cuatro poblaciones diferenciadas de colobos en cada una de las diferentes montañas que hay bueno aquí hay dos que están más o menos conectadas porque ese dime ah espera el micrófono no sé si ah espera los colobos son aquí no se ve bien son como estos es que no sé si se ve son que es un es un primate sí y son es que no se ve no se ve muy bien no sé si puedes apagar la luz para que se vea un poquito mejor no sé si alguna vez habéis visto documentales de chimpancés cazando esta es la comida que generalmente cazan y de hecho estos de aquí son del mismo bosque que salen en los documentales porque cazar es cultural no todas las poblaciones de chimpancés cazan y en esta en particular son muy aficionados a ello y esto es la comida estos son los que son la comida de chimpancés son unos monos son como una alturita así más o menos muy rojos la cabeza y la parte de bueno luego se va oscureciendo pero sobre todo la cabeza es muy roja y tienen el el pecho blanco si 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 los estos o sea los chimpancés cazan mucho en algunas bueno cultura bueno totalmente esto está totalmente pero bueno lo cuento los chimpancés cazan diferentes especies pero lo más normal es que cazen otros primates más pequeños que ellos y en general cazan este tipo de primates que son colobos y en el parque de equivale que es de donde son estos es el colobo rojo la especie que más que más cazan y en como hay es cultural hay poblaciones que cazan mucho y poblaciones que cazan poco cuando veis un documental lo que sale son esta población en particular porque ha tenido durante los últimos 30 años varios machos alfa la población de chimpancés que les gusta cazar y entonces cazan mucho es un poco desagradable verlo en directo pero y entonces cazan mucho también pueden cazar ciervos pequeños que se llaman y otras cosas y si se les acaban los colobos que se les ha acabado o sea en esta población otros que vienen un poco más al sur han acabado con todos los colobos de o sea y también hay especies que también llevan a la extinción a otras especies no solo los humanos en este caso los chimpancés han acabado con los colobos rojos de una zona del bosque a base de cazarlos entonces bueno esto en realidad está relacionado con la que hablamos este es el efecto aleatorio en cierta forma o sea la población de los colobos rojos con los que yo trabajo hay una parte importante de la población que se ha reducido en este caso porque los chimpancés cazan y ahí se ha perdido variabilidad genética en comparación con la que había hace 15 o 20 años volvemos a donde estamos aquí esto bueno pues lo que pasó es que el bosque al dejar de ser continuo las especies o sea las especies las poblaciones de la población de colobos rojo quedó subdividida en cuatro poblaciones diferentes y una de las poblaciones de una de las poblaciones esta de aquí Magombera no era una población protegida y a raíz de los estudios que hicimos se vio que la diversidad genética que había por muy pequeña que fuera esta población era importante conservar y lo que ha hecho el gobierno de Tanzania ha sido crear un corredor protegido entre esta población y esta otra población para que los colobos rojos puedan ir de un sitio a otro y puede aumentar el flujo genético y aumente la diversidad en esa población y que eran los factores que más y cuáles eran los factores que más influían pues también es algo que podemos ver con genética relacionando los factores ambientales con la variabilidad genética vimos en este caso que la distancia a los pueblos y la densidad de incendios era lo que determinaba que las poblaciones estuvieran más o menos aisladas y que se perdiera más o menos variabilidad genética entonces el efecto la acción del hombre en este caso ha sido determinante a la hora de bueno se ha perdido variabilidad genética y además se ha fragmentado se han aislado y las poblaciones se están haciendo diferentes pues depende de lo que le vaya a pasar a cada población o sea técnicamente porque esto se analiza así técnicamente la diversidad global de la metapoblación que es como se llama el conjunto de poblaciones es parecida a la que había originalmente pero cada población se está aislando y se está separando si pasa algo en cada una de esas poblaciones por ejemplo en la más pequeñita hay un incendio del bosque toda la diversidad que hay en esa se va a perder y como no hay forma de conectarla con los otros bosques se ha perdido para siempre entonces depende siempre de la situación que haya siempre es todo relativo por eso hay que verlo luego en el contexto de manejo en este caso por eso el gobierno de Tanzania decidió crear intentar fomentar crear corredores para que las poblaciones no se diferencien mucho y los animales se puedan mover de un sitio a otro y en este manejo una de las cosas más importantes es por ejemplo el manejo de poblaciones pequeñas los casos extremos son los programas de cría en cautividad o las poblaciones de zoológicos aquí en Sevilla bueno la estación biológica de Doñana la reserva y la junta de Andalucía tienen uno de los programas de cría en cautividad más exitosos que hay que es el programa de cría exitud del lince ibérico y el manejo genético entender la diversidad genética los niveles de consanguinidad es fundamental para manejar esa población los animales cuando se sueltan se sueltan en base a datos genéticos cuál es el animal que está menos relacionado con todo el resto de animales que hay en la población y para todo eso se utiliza la diversidad genética los análisis de paternidad y todo y aquí también en Andalucía lo que pasa es que es bastante menos conocido en la estación experimental de zonas áridas hay un centro de cría de gacelas subsaharianas que están en peligro de extinción y también se manejan de una forma muy similar y también se reintroducen en este caso en el Sáhara africano entonces dime si decides si decides qué animales se reproducen y no en cada momento ese es el tipo de manejo que se hace en programas de cría cuando tú por ejemplo tienes que poner a criar cada año pues decides qué animales vas a poner juntos en base a sus características si se parecen entre ellos o no entonces eso es el manejo que se hace manipulación genética artificial no si dices de que se intenta aumentar la diversidad no bueno pues hace unos años lo que formé parte de un estudio en lo que miramos fue como en estos programas de cría que son tan bueno tienen poblaciones tan pequeñas y extremas son también buenos modelos para saber cómo la consanguinidad y la deriva genética afectan a caracteres de la reproducción por ejemplo y una cosa a la que afectan es a la calidad de los espermatozoides yo no sé si veis algo raro ahí en la pantalla no sé si se ve bien de los espermatozoides pues hay un espermatozoide no sé si lo veis este de aquí que es como el más obvio tiene dos cabezas bueno pues esta es una de las cosas que hace la consanguinidad hay veces que os decíamos el nivel de cómo de perjudicial es una variante un alelo varía en función de los genes de los que estamos hablando muchas veces cuando pensamos en alelos deleterios pensamos en que directamente matan al individuo pero a veces no es así a veces es sin más que la calidad espermática es un poco mala o muy mala si tienes dos espermatozoides con dos cabezas pues lo que vimos es que en estos dos programas se crea la incatividad tanto en esta gacela que es la gacela dama como en el lince ibérico que también aquí veis espermatozoides que no acaban tiene la cola hecha un ovillo no acaban de esto vimos que los individuos en este caso que tenían menos diversidad genética tenían mayor proporción de espermatozoides que eran anómalos que estaban mal formados eso quiere decir que su capacidad para reproducirse es menor y cuando estás en un programa de cautividad pues bueno pues se puede manejar en cierta forma hay técnicas de reproducción asistida que se pueden utilizar que parte del grupo mis directores de tesis por ejemplo lo estaban desarrollando pero si estás en libertad esto afecta directamente a la capacidad de una población para reproducirse esto tiene efectos sobre la deriva genética tiene efectos sobre si va a haber menos población lo cual volvemos otra vez al vórtex de extinción donde hay la población está aislada hay efectos en la reproducción cada vez se reproducen menos individuos aumenta la consanguinidad hay menos individuos vuelve entonces entramos en ese vórtex en el que al final las poblaciones son mucho más susceptibles a catástrofes a otras cosas y se pueden extinguir y esto es un poco lo que os quería contar sobre la importancia de genética de la conservación en el contexto de conservación de especies y espacios naturales los espacios naturales son espacios ciertamente tienen un espacio limitado entonces hay que tener en cuenta pues a la hora de conservar especies pues el tamaño de la población si hay inmigración si va a producirse deriva genética o todas esas cosas ¿de acuerdo? y ahora quería contaros un poco unas actividades que son actividades que se utilizan frecuentemente en bueno en ferias de la ciencia bueno supongo que también algunas son actividades diseñadas para para clases la primera está específicamente diseñada para una clase y que son útiles para explicarles a los alumnos si queréis un poco estos conceptos ¿no? desde cosas más básicas hasta cosas más complicadas entonces yo en el material que os he colgado os he dejado unos pdf en los que viene la las actividades vienen bien descritas ¿no? o sea viene un poco pues cuál es el resumen de la actividad tiene un poco formato así tipo currículum de elección o más o menos algo así y tienen bueno tienen actividad 1 actividad 2 y actividad 3 esto no quiere decir que las tenéis que si las hacéis que las tenéis que hacer en este orden las podéis evidentemente modificar si las modificáis y las usáis y me escribís y me contáis cómo va estaría genial porque ya os digo que algunas de estas actividades yo las he hecho con en ferias de ciencia entonces no sé muy bien cómo sería la forma más fácil de implementarlas en una clase pero la verdad es que sí me gustaría saberlo porque a veces también nosotros pues vamos a clases hacer actividades y pues está bien tener ese feedback de que te digan los profesores pues bueno esto no funciona esto funciona esto fatal porque luego claro para hacer una actividad eso lleva su tiempo y lleva su práctica y no es tan fácil como ir, llegar y hacerla que hay que ir modificándola entonces bueno eso yo os he dejado los tres pdf que os he dejado bueno tienen todas las todas las toda la descripción así que aquí voy a ir una descripción un poco más y me podéis preguntarme y todo lo que queráis o sea que os cuento la primera la última que quería hacer con vosotros pero no sé si va a ser posible así que empiezo por la primera y ya vemos a ver si se pueden hacer las siguientes bueno la primera es muy básica es para se puede hacer para alumnos de primaria o también incluso alumnos de infantil porque básicamente lo que consiste es observar la diversidad de los organismos esta actividad se puede hacer en clase se puede hacer después de un viaje a un zoológico durante un viaje a un zoo durante una salida de campo porque en lo que consiste básicamente es en que los alumnos observen y dibujen ¿no? el objetivo es que los alumnos observen diferentes especímenes y luego lo dibujen esto lo que hace es desarrollar su actividad perdón desarrollar su habilidad de observación que es fundamental en ciencia la observación detallada de cuáles son las características de qué son las cosas que a ellos les ayudan para identificar a la especie entonces básicamente la actividad consiste en bueno los objetivos son identificar los caracteres que son iguales y que son diferentes entender a través de dibujo cómo se toman datos porque bueno también esto lo que ellos escriben luego técnicamente como hacemos los científicos le tiene que servir a otra persona para encontrar o para identificar también lo que ellos han dibujado para saber qué especie menera y luego pues también se puede en alumnos más mayores se puede discutir cómo se genera esa variación entonces estas actividades vosotros las podéis modificar en función de el nivel del alumno podéis colaborar con la gente de plástica como queráis o sea esto ya podéis vosotros trabajarlo si vais a hacer la actividad como vosotros más os convenga pero la idea es que bueno se puede hacer como os he dicho se puede hacer en un viaje a un zoo o una sala de campo pero si estáis en clase por ejemplo una de las cosas que se puede hacer es recoger especímenes de una especie no tiene que ser una sola especie que sean diferentes aquí porque es muy fácil más fácil encontrar fotos en las que claramente se ven las diferencias os he puesto siempre pues hay caracoles y almejas y lapas pero pueden ser naranjas pueden ser yo que sé plantas lo que queráis o sea lo que se os ocurra entonces la idea es que o bien a cada alumno o bien por grupos les dais ese especímen y lo que decís es les decís que tienen que dibujarlo pero tienen que dibujarlo fijándose en características que ellos les ayuden a reconocer ese individuo el color el tamaño o sea no solo dibujarlo y ya está sino observarlo detenidamente una vez que lo observan detenidamente bueno yo os he pasado otro pdf que es un cuaderno de campo entonces ahí tiene un nombre tal no sé qué y entonces ahí ellos pueden dibujar y luego a partir de ahí ya podéis desarrollar la actividad en función del nivel una de las cosas que se puede hacer es volver a poner todos los especímenes juntos y pedirles a los alumnos que lo encuentren su especímen para ver si oye pues he apuntado he observado bien a ver si lo encuentran o no lo encuentran otra de las cosas que se puede hacer es coger y después de que lo encuentren mezclar o sea darles cruzar los datos del cuaderno de campo de unos individuos de unos niños con otros y pedirles que encuentren el especímen que tenía otra persona que eso ya yo creo que eso ya es para niveles más sí eso es rizar el rizo pero bueno puede que un niño de seis años no lo pueda hacer pero uno de doce debería poder hacerlo entonces son cosas son en función de las habilidades que ellos van adquiriendo y en función de su edad tú puedes ajustar la actividad como quieras y ya en función del tema que estás dando o de la edad también de los niños pues se puede hablar del tema que os he dicho esta variabilidad que nosotros vemos cómo se genera y ahí se puede introducir el tema de variabilidad genética si es algo que han dado o no han dado o sea en formato de discusión cómo creéis que se genera esta variabilidad qué creéis cómo creéis que sirve eso va en función de lo que vosotros vayáis viendo cuál es el nivel del alumno yo os he puesto como todo lo que se puede hacer y ya eso es algo que se puede hacer diferente los más pequeños evidentemente con dibujarlo y observarlo y tener un cuaderno de campo pues probablemente ya sea una actividad suficiente pues porque tienen que observar y ya están desarrollando están desarrollando una habilidad científica observar es una habilidad científica y tomar datos también con eso yo como para un niño de 6 años ya me daba por satisfecha pero igual a uno de 10 pues hay que pedirle un poco más entonces pues esta sería es una actividad muy sencilla no requiere mucho material y pues bueno es una actividad que se puede que se puede hacer y siguiendo con el tema de de la variabilidad genética esta es una actividad que antes de estar aquí en la EBD o en la estación biológica de Doñana como postdoc estaba en la universidad de Oregón y esta es una actividad que hacíamos todos los años en el museo de ciencia tenía un día que era conoce a un científico y lo que hacen entonces esta actividad yo la he hecho tiene muchísimo éxito entre los niños pero es cierto que no la he hecho en una clase entonces la dinámica de más o menos como se haría en una clase puede ser totalmente diferente pero os digo que es una actividad que tiene muchísimo éxito a todos los niños les encanta básicamente y esta actividad sirve para hablar de diversidad genética o especies animales pero también sirve para aprender qué es el ADN o sea puede servir para varias cosas en función de lo que de lo que vosotros queráis en esta actividad os he dejado varios pdf o sea todo el material que yo he usado en años anteriores en la universidad de Oregón para hacer esta actividad os lo he pasado a vosotros entonces esta actividad tiene bueno los objetivos primero os cuento los objetivos es entender que el ADN está compuesto de cuatro pares de gases y entender que cada especie tiene su propia huella genética y que luego entre los individuos también puede cambiar y los materiales que necesitamos bueno aquí no se ve nada pero aquí estamos nosotros preparando la la actividad para los niños en el museo de ciencias de Eugín uno de los materiales que os he dejado es este póster este póster traducido al castellano no os lo he dejado en inglés lo que os cuenta más o menos es para nivel de niños es que es el ADN y entonces os cuenta básicamente bueno que todos tenemos ADN que el ADN tiene cuatro partes llamadas pares de bases y que estas partes llaman secuencias esto lo llamamos secuencias y que luego cada animal tiene secuencias diferentes que a veces hay muchas diferencias cuando hay especies diferentes o que a veces hay pocas este es un póster que vosotros podéis utilizar a nivel de póster en una clase o podéis hacer pósteres más o sea papeles pequeños y dárselo a los niños también que sepan que está una fluidez en la lectura mayor si no lo podéis explicar vosotros y en qué consiste esa actividad pues consiste en hacer pulseras por eso tiene tanto éxito básicamente lo que hacen no sé si veis aquí es que no sé cómo bien se ve pero lo que hacemos es antes os habéis dado cuenta que siempre que pongo las bases las pongo de diferentes colores vale pues entonces para cada uno de esos colores cogemos una bolita de pulsera vale entonces ya tenemos cuatro vasos con cuatro bolitas de pulseras esos van a ser nuestras bases de ADN luego tenemos nuestra donde las vamos a ir hilando la cadena de ADN que es la correa de la pulsera de acuerdo y a los niños lo que les damos es unas hojas en las que hay secuencias hay unas secuencias cortas para niños más pequeños y unas secuencias largas y esta actividad se puede hacer con niños que no saben leer porque tienen los colores entonces básicamente lo que tienen que hacer es ellos eligen un animal y nosotros lo que hacíamos era cuando elegían el animal les dábamos una pegatina con ese animal luego cuando habían acabado la pulsera y lo que van haciendo es siguiendo la secuencia que les hemos dado van poniendo las bases y al final la verdad es que casi bueno había también niños que te sorprendían con su conocimiento de lo que era el ADN con cinco o seis años era muy interesante trabajar con ellos pero todos incluso los más pequeños niños incluso de tres años disfrutan con la actividad porque se llevan una pulsera y se quedan con la cantaleta de que hay una cosa que se llama ADN y tiene cuatro colores y eso luego se puede ir asentando en años futuros en clase no sé cómo funciona en un clase como yo creo que funcionaría yo os lo he puesto en papeles hacerles dividirles en grupos en cada mesa por ejemplo poner los vasitos siempre pegados a la mesa eso es fundamental porque si no pegas el vasito a la mesa acaban las bolitas por donde vamos por todos los sitios es para días eso lo aprendimos la primera vez siempre pegar el vaso a la mesa ellos eligen ellos les dejan que tú elijan nosotros bueno aquí os he puesto y podéis poner los animales como era una actividad que hacíamos era un contexto diferente era el ADN que tú tienes pues teníamos un humano un mono un gato y un perro pero podéis elegir los que queráis y ellos les dices ¿qué quieres hacer? pues quiero un perro quiero un gato quiero un humano y tú les dejas que ellos elijan y entonces ellos luego van mirando la secuencia yo lo que os he puesto como yo creo que funcionaría en una clase es pues les juntas por grupos en una mesa les puedes dejar hacer la pulsera entre uno o dos sí que es cierto que los niños más pequeños en un sitio en el que es una feria de ciencia van con sus padres y les piden ayuda entonces bueno pues ahí hay que jugar un poco con el nivel de bueno pues el nivel en clase igual hay que hacerlo para niños un poquito más mayores pero ya os digo que niños de tres años han hecho esta actividad lo que pasa que la hacían pues con la ayuda de sus padres y se iban súper contentos sabiendo que pues el ADN aunque no sabían muy bien lo que era de los perros era diferente al de los gatos o lo que fuera y nosotros lo que hacíamos también era en las correas les pegábamos sobre todo a los más pequeños pegábamos las correas a la mesa porque así les era más fácil ir hilando y no tenían que preocuparse de la uno u otro sí a los más mayores eso iba a contar ahora para los más pequeños lo más fácil es hacer solo una correa porque es lo más es lo más directo ellos van copiando y van haciendo a los niños más mayores nosotros les decidíamos como no estábamos en una clase los que tenían a partir de 9 o 10 años o algunos de 5 también se animaban pero los que tenían normalmente más de 9 o 10 años por eso en el PDF os he puesto a partir de 10 años les decíamos si queréis hacer dos correas y entonces nos decían ah pues sí sí que quiero hacer dos correas y cuando hacíamos dos correas lo que hacíamos era introducir un nuevo concepto que es lo de la doble hélice de ADN cada base es complementaria a la siguiente entonces si veis aquí nosotros hay otro PDF que es cuenta esto que las G's van con las C's las A's van con las C's y entonces nosotros solo le dábamos una secuencia y les ayudábamos generalmente a que generaran la secuencia complementaria lo que pasa que esto es ya para niños más mayores cuando se animan les da igual eso ya vosotros al final vosotros son los que mejor conocéis a vuestros alumnos entonces si vais a hacer esta actividad con los no sé qué edades bueno supongo que hay un rango de edades bastante amplio algunos daréis clase a niños de 6 años y otros daréis clase a niños de 12 años ¿no? entonces vosotros sabéis cuál es el nivel de vuestros alumnos vosotros sabéis si es un poco igual es una clase o sea necesitéis ayuda de alguien por eso que van a estar con bolitas y igual aquello se desbanda completamente vosotros sois los que mejor conocéis a vuestros alumnos y veis mejor como esto pero ya os digo que en general es una actividad que tiene muchísimo éxito con los alumnos pues esta es la segunda actividad que quería proponeros que es como para para niños de primaria y bueno vosotros ya sabéis saber qué qué nivel tienen vuestros alumnos y bueno al final bueno de esto yo estoy aprendiendo también porque vosotras sois las que conocéis pues es que esto para los niños no funciona o está esta alternativa a las bolitas ¿sabes? ese es el feedback que a mí me interesa ¿no? porque esto está bien para si vamos a la feria de la ciencia o lo que sea pues este tipo de información pues si está guay saberla porque eso mejora la actividad y bueno las actividades se van vosotros lo sabéis mejor que nadie que las actividades que planteas nuevas se van depurando con el paso del tiempo cuando las vas también existe también existe esta actividad con gominolas que es otra opción que la hicieron la hicieron unos compañeros la hicieron unos compañeros en la feria de la ciencia aquí en Sevilla hace poco unos compañeros que trabajan con plantas utilizaron estuvimos hablando y digo ah pues yo hago la de pulseras y pues nosotros la de gominolas no veas el éxito que tuvo pues si seguro que tuvo ponen gominolas y palillos y van haciendo la secuencia y luego los niños se pueden ir comiendo las gominolas así que y hablando de gominolas y dulces una actividad muy tradicional muy típica para enseñar el concepto este del que se habla de deriva genética cuello de botella efecto fundador es la actividad en Estados Unidos le llaman la actividad de los M&M's aquí le vamos a llamar la actividad de los lacasitos entonces en Estados Unidos se utilizan M&M's para enseñar muchas veces se utiliza para enseñar esto es a niños más mayores yo he puesto tercer ciclo de primaria también se utiliza para secundaria el concepto de la deriva genética lo que estábamos hablando antes y la verdad es que es muy útil entonces yo el objetivo de este de este proyecto o sea de esta actividad es entender la deriva genética y sus consecuencias entender que es un cuello de botella entender que es el efecto fundador y lo que consiste en la actividad es utilizar los lacasitos que están aquí para hacer cuellos de botella efectos fundadores y todo lo que hemos visto antes que era como un poco abstracto entonces esta actividad es súper bueno las otras os he puesto basada en esta actividad basada en esta otra esta no os he puesto en que está basada porque es que es súper común o sea no hay cada uno tiene cada centro tiene su propia versión de actividad hay un en Estados Unidos hay un el gobierno americano federal financia un un programa que se para acercar la ciencia a los colegios en las que los investigadores colaboran con profesores de primaria y de secundaria y esta actividad se llama GK12 y esta actividad es una de las actividades más usadas y cada colegio cada versión van modificando entonces yo os cuento la que yo he creado y pues la vamos la vamos viendo mi idea original era que la hiciéramos lo que pasa que yo había pensado en cuatro grupos pensando en una clase de 20-25 niños pero sois 50 sois 50 y no sé yo cómo os vamos a distribuir en clases yo he hecho la actividad por decir de alguna forma y os la puedo ir contando tengo aquí los lacasitos originales de la actividad también me he traído un paquete de lacasitos pues si alguno quiere lacasitos si queréis los voy pasando y os vais comiendo unos lacasitos estos no los paso que están manoseados de haber hecho yo la actividad vale entonces os voy contando y luego si queréis si alguien está interesado nos podemos juntar y lo vemos en este paquete de aquí en este botecito de aquí de comida de bebé por cierto hay una población original con lacasitos vale eh espera que lo que necesito es el papel que es que esto yo me lo he escrito muy aplicada yo esto se llama jugando con la diversidad genética con la diversidad genética vale entonces en esta población original de lacasitos lo que tenemos es cada lacasito de un color representa representa un alelo de una población vale entonces quiere decir que los amarillos son todos el alelo que da el color amarillo los blancos son todos el mismo alelo los rojos son todos el mismo alelo cada lacasito es una variable genética vale esto eh hay cosas que les podéis contar a los alumnos y cosas que no pero para que os hagáis una idea eh esto está imaginaros que esto es un organismo diploide como nosotros que tiene un padre y una madre entonces cada individuo él tiene dos alelos pero estos son todos los alelos de la población habría la mitad de individuos o sea había 100 individuos en esta población así que hay 200 alelos vale eso tiene sentido si vale es una población de 100 individuos como cada uno tiene dos alelos para ese gen hay 200 lacasitos vale esto es información que podéis contar o no contar como sea más fácil en función de el nivel de los alumnos vale pero yo os cuento toda la información entonces nosotros tenemos nuestra población original y a mí contar cosas de deriva genética y así sin más por contarlas a los alumnos no creo que sea útil entonces lo que yo he hecho ha sido me he inventado una historia que en realidad no me la he inventado me he inventado una historia alrededor de esta población original entonces la historia que os he contado aquí es básicamente la de los monos que teníamos antes había unos monos que lo podéis sustituir por lo que queráis una especie autóctona por ejemplo lobos o lo que o lince o lo que queráis había una población de monos que vivían en un bosque muy grande básicamente y entonces ellos vivían todos estos individuos vivían en ese bosque y lo que pasó fue que ese bosque se dividió en cuatro bosques más pequeños porque había pues ahí os podéis contar podéis ser muy dramáticos o un poco dramáticos eso ya va en función de la edad de los alumnos y lo que os guste pues en este caso porque el hombre ha ido talando el bosque para hacer carreteras y para hacer vías de tren pues lo que era el primer bosque original se ha dividido en cuatro bosques pero el problema es que esos bosques son de diferentes tamaños entonces la idea es que vosotros cogéis a vuestros alumnos y los dividís en cuatro grupos y bueno esto la población original tiene rojo verde azul blanco amarillo naranja y marrón y lo que tiene son esto es importante el número de lacasitos por cada color tiene que ser diferente ¿vale? y es importante que unos lacasitos de un color tengan haya muchos lacasitos y que de otro color haya pocos lacasitos primero porque así es como pasa en la naturaleza hay alelos que son muy poco frecuentes en la población y hay alelos que son muchos pero luego también porque facilita el ejercicio entonces en este caso os cuento los casos extremos hay 50 lacasitos amarillos pero solo hay 5 lacasitos verdes ¿vale? entonces cuando la población se divide en los cuatro cuando vosotros dividís a vuestros alumnos en cuatro grupos y dividís la población como los bosques son de diferentes tamaños pueden tener distintos números de individuos ¿vale? y entonces generáis cuatro poblaciones aisladas y hay diferentes formas al hacerlo o he puñado o utilizando embudos de tamaño diferente o diferentes botellas lo que les dais es a cada uno de esos grupos un número distinto de lacasitos va a haber un grupo que va a tener 100 lacasitos cogidos al azar siempre cogidos al azar ¿vale? va a haber este es el grupo uno grande aquí 100 lacasitos va a haber otro grupo que va a tener 50 lacasitos porque su bosque es como de un tamaño intermedio otro grupo que va a tener 35 lacasitos por ejemplo y luego el grupo que vive en el bosque pequeño que solo caben bueno he puesto 15 debería haber puesto números pares pero bueno y otro que tenga 15 lacasitos ¿vale? 16 lacasitos sí luego esto os lo corrijo porque debería haber puesto números pares que no me he dado cuenta al hacer la actividad aquí vale entonces estos son los diferentes las diferentes poblaciones que se han generado y ahora lo que toca es discutir lo que tenéis que hacer vosotros teníais la población original contada sabíais cuántos lacasitos había de cada color y ahora vuestros alumnos tienen que contar bueno no influye mucho para ahora vale lo que les decís ahora es a vuestros alumnos que cuenten los lacasitos entonces tienen que saber tienen que ver cuántos lacasitos hay de cada color en función de su nivel si saben calcular frecuencias que no lo sé bueno son 10-12 años no sé si eso es dividir el número de lacasitos de cada color por el número total de lacasitos eso ya lo veis vosotros lo que tenéis que hacer es discutir un poco qué ha pasado pues por ejemplo hay algún color bueno si hay diferencias entre las poblaciones nuevas y la población que había al principio esto es para vosotros ahora voy a hacer las preguntas que había a los alumnos hay diferencias entre la población entre estas poblaciones y la población que había al principio y estas poblaciones la población que a vosotros os ha tocado una de las cosas que tienen que mirar los alumnos es si han perdido alelos de algún color os había dicho al principio que el alelo verde solo estaba 5 veces entonces lo más probable es que haya poblaciones que hayan perdido el alelo verde aquí no hay alelo verde aunque no se ve bien el color ¿vale? y aquí tampoco hay alelo verde los alelos verdes se han quedado dos aquí uno y dos y otro aquí ¿vale? entonces esas son las cosas que vais viendo los alelos que están menos frecuentes en la población cuanto más pequeña es la población más probable es que se pierdan lo otro es que lo más probable es que la población que es más diferente bueno vosotros cuando ellos cuentan lo suyo es compararlo en la pizarra por ejemplo todo lo que han contado y entonces pueden ver lo que ha ido pasando a cada grupo ¿no? la población más pequeña es la que va a ser la más diferente probablemente de la población original o la más diferente de las otras tienen que ver pues por ejemplo tienen que contar entre todos discutiendo en qué población se han perdido más colores alelos que en este caso serían los colores y pensar por ejemplo qué colores habrá en las siguientes generaciones pues si estos animales se reprodujeran pues por ejemplo lo más probable es que en esta casi todos los animales que queden sean amarillos porque tienen muchos más amarillos no va a haber ningún verde porque ya no lo hay en la población original entonces ahí han visto que al azar han perdido alelos y si esto se repite el resultado va a ser diferente porque la deriva genética se produce al azar igual que tú coges lacasitos al azar pues o bolitas o lo que quieras yo os cuento lacasitos pero esto evidentemente puede ser lo que sea igual que tú coges los lacasitos al azar puede una vez lo mismo pasa con la deriva genética son procesos que se producen en las poblaciones que son al azar ¿Tienes alguna pregunta? entonces el siguiente la otra cosa que habíamos hablado era el efecto fundador otro concepto y mi idea por ejemplo es que del grupo que tiene el mayor número de lacasitos se le puede pedir a un alumno que coja 10 lacasitos al azar y se vaya a otro sitio y luego le cuente al resto de la clase cuántos lacasitos tiene cada color él es el fundador de una nueva población ¿qué? sí pero de todas formas con lacasitos haciendo así sí o sea al azar vosotros veis como hay yo por ejemplo los cogía así con la mano aquí os he puesto embudos de diferente tamaño porque en algunas algunas actividades la gente utiliza embudos para pasarlos simulando los cuellos de botella botellas con diferente tamaño vasos eso ya como vosotros como vosotros veáis yo los cogí al azar o sea los cogía así cogí separé unos cuantos otros cuantos otros cuantos y ya y que le cuente un poco al resto de niños qué ha pasado pues están todos lo mismo están todos los alelos hemos perdido algún color es muy diferente de lo que había y qué pasará en las siguientes generaciones pues con eso se puede ir viendo bueno todo esto siempre dentro del marco de había no sé cuántos monos que fueron a otro o lo que sea que se fueron a otro bosque y tal siguiendo con eso podéis contar también simular un cuello de botella por ejemplo con el segundo con los que tenían 50 más o menos 50 50 lacasitos pues contarles que en su bosque ha habido un incendio y entonces al azar un X número de la población pues yo que sé animales han desaparecido y se han quedado solo 20 o solo 10 o los que queráis el número que queráis eso es simula un cuello de botella en una población no los animales no se mueven a otro sitio están donde estaban pero hay una catástrofe y la población se reduce el número de forma drástica el cuello de botella pues les hacéis y le cuenten al resto de la clase qué ha pasado con su población pues ya no me quedan lacasitos azules pues ya no me quedan lacasitos verdes en caso que tuvieran verdes y eso van viendo como y luego a los que tienen las poblaciones más pequeñitas los que tenían las poblaciones más pequeñas se puede simular que haya un flujo genético entre ellas podéis pedirles a un par de alumnos cojan cuatro lacasitos de una y cuatro de otra y se cambien de grupo y otra vez volvéis a preguntar qué ha pasado cuántos colores hay ha habido ah pues yo antes no tenía los más pequeños por ejemplo dirán yo antes no tenía lacasitos azules y ahora sí tengo lacasitos azules por ejemplo por ejemplo en este grupo solo hay muy pocos de todos los colores que había faltan aquí hay rojo naranja amarillo y marrón y blanco faltan el azul y el verde de este grupito pues si estos casualmente tiene que ser al azar igual les podéis poner lacasito azul justo en el borde pero bueno pues si casualmente mueven cuatro que tengan azules pues antes no había azules y ahora sí azules esa es la importancia de que haya miglación de los corredores y luego los más mayores con esto se acabaría un poco la actividad pero los más mayores esto se puede traducir a bueno por qué son los corredores importantes pues porque hay flujo genético los individuos se mueven de unos sitios a otros cuál es el efecto de la alimentación del bosque pues que se pierde diversidad genética o sea ya podéis hablar en posibilidad de un estudiante que puede hablar de de cosas más ya más aplicadas a conservación porque esto en realidad es lo que les pasa a las especies amenazadas la diversidad genética se va perdiendo hay una catástrofe esto es lo que les pasa a las especies amenazadas entonces esto es como simular que tienes una población y lo podéis hacer ya os digo el ejemplo son los lacasitos este es el ejemplo que yo he expuesto M&M's ahí si buscáis M&M's flujo genético os va a salir probablemente en internet actividades también que utilizan otras versiones otras preguntas algunos solo hacen parte solo cuello de botella por ejemplo o solo efecto fundador eso ya depende de lo de lo que cada uno queráis queráis usar y y nada con esto acabo espero que os haya sido útil ya sé que es un poco diferente igual de lo que os esperabais a nivel de espacios naturales porque o la genética que generalmente se asocia más a pues humanos DNA no sé con el concepto como se da en las clases muchas veces las clases de genética o cuando se da eso en los niños ya más mayores se da siempre como asociada a humanos y no tan asociada a diversidad de especies entonces esto es como un lado un poco diferente porque igual que en humanos se utiliza se puede utilizar en especies silvestres y es una herramienta de conservación muy importante y muy importante dentro de los espacios naturales porque son las zonas que conservan nuestras especies del resto de las zonas los animales van desapareciendo así que con esto muchas gracias y no sé si tenéis alguna pregunta que no sé si tenéis alguna pregunta